Hola, saludos Solo hoy pensé Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Quiero amarrarte a mí, amor Y no entiendo Cómo puedes estar Cómo puedes estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es solo día más sin verte Es otro día más Nada que hacer Para no responder ¿Puedes que puedan detenerte? ¿Qué? 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 Tengo que decirte Para que no? Para que no te vayas Ya, ya no puedo más Estoy tan cansado Si es otro día más sin verte Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti